¡Suscríbete! Cuando vamos a la playa, vuelvo a mi ventero Cuando llego a mi guitarra, para en la lengua A ver si yo me llamo, si es que no va a amar Cuando ya se vea, va a florecer Pero tú quieres cantar el ventero Pero tú quieres cantar el ventero La mano se mete si tú quieres cantar el ventero Pero tú quieres cantar el ventero ¡Aleltre! 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 ¡Seguemos! ¡Seguemos! ¡Aleltre! ¡Aleltre! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!